Hola metaleros y metaleras, bienvenidos a Metal Remains on the Road. Soy Manuel y me encuentro fuera o cerca de la Sala Caracol en Madrid para el concierto de Ross De Boss junto a Cobra Spell y Dark Embrace que estará comenzando en una media hora más o menos. He encontrado un sitio perfecto para aparcar que está muy cerca del lugar en la calle principal así que estaré muy tranquilo durante el show sin que temer que le pase nada a mi coche. Si todo sale bien les tendremos una entrevista muy especial en el canal junto con este video. Así que acompáñenme. Hola. Hola. ¿Verdad? Tenemos pasos de trenza. Muy bien, estamos fuera de la Sala Caracol nuevamente. Estuvimos aquí hace un par de semanas para ver el concierto de Crysix y estoy esperando el acceso para prensa. Así que vamos a ver qué tal está el ambiente adentro. Muy bien, ya hemos realizado el acceso. Y luego de recibir las instrucciones por parte de la organización sobre lo que podemos y no podemos grabar, vamos a esperar a que comience. El ambiente aquí ahora mismo ya pinta muy bien. Parece que va a haber lleno completo y todas las bandas están listas y preparadas. Así que vamos a ver la primera de ellas. Aquí nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 gira y nos gustó mucho la voz a todos los que estábamos ahí porque pues se encendió la multitud Corea Vamos y tal, una de las canciones contó con la participación de otras integrantes de Cobras Pel haciendo un air guitar con una espada que me pareció muy divertido, muy interesante, hubo un momento en el que el vocalista Mark de Ross de Vos se bajó del escenario para cantar con el público con el micrófono y también para hacer vídeos con su teléfono móvil eso estuvo muy interesante y pues creo que se emocionó bastante la multitud así que gracias por ver este vídeo les invitamos a que vean otros vídeos como este que tenemos en nuestro canal y les esperamos a la próxima Stay Metal